Una sala de juegos de azar abierta, donde varias personas se mantenían participando. Fue clausurada en una acción operativa realizada por los oficiales de la Fuerza Pública. Este hecho se dio en Pérez Celedón. Ahí fue donde los oficiales de la Fuerza Pública destacados en esta localidad llegaron al inmueble corroborando que este se encontraba funcionando pese a las normativas de salud. Específicamente fue en calle El Calvario, prácticamente en el centro de la ciudad, lugar donde se ubica este inmueble, y el que según indicaron los oficiales de la Fuerza Pública en el Valle del General, tuvieron que clausurar por tener habilitadas las salas de juego e incumplir las medidas emitidas por las autoridades de salud.